En las manos de los miembros de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional está un proyecto de ley prohijado la semana pasada que busca que se prohíba el uso de perdigones para controlar protestas. Es una iniciativa de la diputada del PRD, Iracema de Deil. Mañana tenemos una reunión con los técnicos de la policía para hablar de los tipos de perdigones. No sé, yo no soy especialista en esto, ellos te habrán de decir, pero de todas maneras lo que nosotros tenemos que es prohibida porque nosotros hemos vivido experiencias bien negativas donde hay personas discapacitadas por el resto de su vida por participar en una manifestación donde estaban haciendo uso del derecho que tienen y eso es bien lastimoso. Pero según la diputada proponente, percibe rechazo por parte de la Policía Nacional. Por parte de la policía, como hay algún aspecto negativo, no entiendo, ya van dos veces que nos hemos tratado de reunir y no nos hemos reunido, ellos tienen alguna aprehensión, yo voy a reunirme mañana para ver cuál es la aprehensión que ellos tienen porque hay otro mecanismo. Están los gases que ellos usan, está el pitufo, ese pitufo que se le tira agua a los estudiantes, a las personas. Hemos escuchado la posición de los estamentos de seguridad y ellos no tienen ninguna objeción sobre este tipo de regulaciones y más cuando son marcos internacionales que se cumplen en el sentido de preservar el estado físico de las personas. Este martes la propuesta debía ser discutida en primer debate por la Comisión de Gobierno, pero esto se aplazó. Hay una última reunión pendiente entre los técnicos de la Asamblea, la diputada Iracema Dey, que es la proponente, y los representantes del órgano ejecutivo. En julio de 2010, en enfrentamientos con la policía, hubo centenares de heridos, muchos de ellos con perdigón, que perdieron la vista parcial o totalmente. Elizabeth González, TVN Noticias.